vamos a estudiar un final realmente interesante pausa el vídeo si quieres y trata de encontrar la jugada con blancas blancas juegan con qué resultado en esta posición da la impresión de que las blancas están absolutamente perdidas porque tienen dos peones de desventaja y además el peón blanco está perfectamente controlado por el rey negro ya que está dentro del cuadrado y en cualquier momento puede hacer la jugada rey b6 para capturar el peón mientras que da la impresión de que el rey blanco nunca va a poder capturar el peón de g7 porque entonces los otros peones negros llegarán a coronar sin que el rey blanco lo pueda impedir sin embargo la posición encierra la mágica idea que encontró reti y las blancas van a conseguir tablas con la jugada rey g6 ahora las negras tienen varias posibilidades si hicieran por ejemplo h5 entonces seguiría rey por g7 y después de h4 las blancas harían rey por f6 ahora el rey negro no puede acercarse al peón blanco porque las blancas harían rey e5 están amenazando la jugada rey f4 con lo cual entrarían dentro del cuadrado del peón negro y lo capturarían y después de h3 las blancas harían rey d6 y las blancas han utilizado la idea de reti y van a coronar su peón a tiempo con lo cual la partida terminaría en tablas y si después de rey por f6 las negras hicieran h3 entonces seguiría rey e6 y ahora el rey blanco está lo suficientemente cerca de su peón como para apoyarlo en su avance después de h2 seguiría c7 y las damas coronan al mismo tiempo ahora no valdría rey b7 porque las blancas harían rey d7 y después de h1 igual dama seguiría c8 igual dama jaque y la partida terminaría en tablas otra posibilidad después de la primera jugada rey g6 sería que las negras avanzaran el otro peón f5 pero seguiría igualmente rey por g7 y después de f4 las blancas harían rey f6 ahora no valdría rey b6 porque las blancas harían rey e5 y están amenazando capturar el peón y si el peón avanzase con f3 entonces ya podrían hacer rey d6 y los peones coronan al mismo tiempo y el final de damas es tablas y si después de la jugada rey f6 las negras hicieran f3 entonces las blancas harían rey e6 y se han acercado lo suficiente a su peón como para apoyarlo en su avance después de la jugada f2 las blancas harían c7 y las damas coronan al mismo tiempo y la partida termina en tablas porque después de f1 igual dama c8 igual dama jaque la dama blanca va a poder dar jaques al rey negro y el peón de h6 está muy alejado y las negras no pueden apoyarlo en su avance así que serían tablas y la última posibilidad después de la primera jugada rey g6 es que las negras hagan rey b6 acercándose al peón blanco y amenazando capturarlo pero seguiría rey por g7 ahora las negras no pueden capturar el peón blanco porque las blancas harían rey por f6 y luego capturarán el peón de torre así que las negras tienen dos posibilidades o avanzar el peón de f con f5 a lo que seguiría rey f6 amenazando capturar el peón y después de f4 las blancas harían rey e5 amenazando capturar el peón así que tendría que seguir avanzando con f3 pero ahora las blancas harían rey d6 y han conseguido acercarse a su peón con lo cual los peones coronarán al mismo tiempo y tenemos la misma posición de antes con lo cual las blancas consiguen tablas y después de rey por g7 la otra posibilidad sería que las negras avanzasen con el peón con h5 a lo que seguiría rey por f6 h4 rey e5 las blancas amenazan a hacer rey f4 con lo cual entrarían dentro del cuadrado del peón negro y lo capturarían así que las negras tendrían que hacer h3 pero después de rey d6 el rey de las blancas se ha acercado a su peón y los peones coronarán al mismo tiempo un final auténticamente espectacular que ha utilizado la mágica idea descubierta por reti si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales suscríbete y compártelo en tus redes sociales